¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Nos reconocen? ¿Qué tal audiencia? Le hemos robado la cámara a Anita Ahora nos pertenece Estamos haciendo un recorrido por la ciudad de Medellín Mi nombre es Gastón Y su nombre es Andrea A mí también me conocen como Gasti Y a ella como Andy Y le hemos robado el canal a Anita Ahora nos pertenece Espero que no la encontremos por ahí ¿Dónde está? Anita ¿Dónde está Anita? ¿Anita? ¿Qué? Me quitaron el canal amigos Nos lo queríamos quedar No, es mentira, es mentira Es mentira Bueno amigos Medellín lo hace muy muy bien Amigos tenemos visita aquí en el canal Desde España y desde Uruguay también Gasti y Andy ¿Qué tal? Me encantaba, querida audiencia de Anita Saludos a todos Muy contentos de estar aquí con esta chica Que es un encanto Sí, 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 muy agradecidos Totalmente, totalmente Vamos a estar recorriendo un poco la ciudad No tenemos mucho tiempo lamentablemente Pero vamos a estar conociendo Algunas cositas aquí en la ciudad Así que no se pueden perder Esos vídeos que vamos a tener en el canal Aquí en la ciudad de Medellín Con Gasti y Andy Ahí vamos Vamos Como saben amigos El centro de Medellín es la zona comercial En donde converge toda la ciudad Aquí es donde ocurre la magia Estamos en el Parque Las Luces Se llama así Pero en la noche es que se prende Es que se ve mejor Pero entonces era más bonito, ¿no? Sí La verdad que a mí la ciudad me está encantando Sí Me está encantando Además es una ciudad muy verde Con mucha vegetación Muchos árboles Un clima increíble Todo el año Así que imagínense Para toda esa gente Que hay en países fríos Venir aquí a vivir a Medellín Tiene que ser un lujo Sí, una locura Una ciudad limpia, ordenada Te sientes muy seguro Un encanto de ciudad Sí Sí, vamos a seguir corriendo el centro Porque el centro tiene muchos lugares Chéveres que conocer Entonces Vamos a darle Así se encuentra el centro de Medellín En el 2024 Un día de semana Bastante tranquilo Pocas ventas por lo que veo Porque como ya se acabó la época decembrina Entonces ya está un poco más lento Sin embargo vemos gente todavía trayendo mercancías Y todo como actualizándose En este nuevo 2024 A ver Andy ¿Cómo sientes el calorcito? Porque estaba haciendo un calor impresionante En la ciudad de Medellín El calorcito está haciendo riquísimo Además venimos desde Bogotá Que ya nos han dicho Que ha hecho más calor de lo normal Sí, en Bogotá está haciendo calor Y aquí se nota más fuerte todavía Sí, está en la época de verano Fuerte, fuerte, fuerte Pero muy rico ¡Catilline! Vamos a poner aquí con el sol De aquí de la ciudad de Medellín Yo que soy moreno Pero igual a veces tengo partes blanquitas Y estoy quedando ahora Con un tonito de piel excelente Y Andy vamos, está encantada No, yo vamos Yo estoy encantadísima Que en pleno enero esté cogiendo tonito Perfecto Vas a llegar dorada Dorada En pleno corazón del hueco Amigos Atrás llegaste al hueco Ahí está grabando Viene como graban los youtubers Miren lo lleno que está Todo esto de ventas ambulantes ¿En cuánto está ese conjunto? ¿Cuál, mami? Ese Monastery Claro Ese de 25 Acienta se lo dejo ¿Sesenta? No, está bien Le tengo en ese silito También le tengo acá más Michael Kors Buman, Nike Hay diferentes marcas Pero piratas obviamente Pero la gente la coja 1.1 Pues son réplicas muy buenas De muy buena calidad Ah, chévere ¿Y qué tal las ventas? ¿Flojas o esta? Estados guayes Porque como estamos en enero Más bien suaves las ventas Ah, ok En diciembre sí fue bueno ¿En diciembre sí fue bueno? Ah, bueno Pantalón Levis o Diesel Por 20 dólares En el final Genial Gracias Bueno, gracias Aquí nos llegó Nuestro corrientazo De pronto le gusta El picante Para la sopa Sí, sí, un poquito ¿Le gusta el picante En la crema? Un poquito Un poquito Sí, entonces Les traigo Dos copitas de picante Con mucho gusto ¡Mmm! ¡Está atento! ¡Firma una tinta! A ver, Gasti Vas a probar Una de las partes Que más me gusta de viajar Es probar la gastronomía local Porque siempre es muy buena Aparte, me gusta comer Lo que come la gente acá La gente, el pueblo Hay que probar estas cosas Por eso dije Voy a traer a Gasti A donde se come el corrientazo Aquí en el centro de Medellín Yo me pedí frijol con jugo de lulon Vamos a probar Porque Gasti En este canal Se come ¿Se come? Sí Me gusta Me gusta Ese es el eslogan del canal En este canal se come Me gusta Me gusta tu eslogan Se come Comamos entonces Vamos a ver Cómo están estos frijoles Miren los frijolitos amigos Cómo está esto Dios Está caliente Vamos a probarlo ¡Mmm! 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 Buenísimo Están los frijoles Espectacular Blanditos Aquí En el centro comercial Hollywood Aquí me llegó el pollo amigos Este menú está en 18 mil pesos Más o menos por aquí Les voy dejando los precios Para que vean Cuánto está Hoy en día 2024 Un menú del día Corrientazo Aquí en Medellín Yo me pedí un filetito de carne de res Tiene muy buena pinta Con su madurito El arroz La arepita Y una ensalada De piña Bueno El lío es una milanesa de pollo Yo voy por la milanga Como decimos nosotros los uruguayos Excelente Vamos a hallar Y aquí tomándonos un tinto Bien típico aquí En el Salón Málaga Tinto, el tinto infaltable aquí Después de comer, ¿eh? Un tintito Ya tenemos el vicio del tinto aquí en Colombia No cabe mal No cabe mal Para hacer la digestión Después del almuerzo Sin azúcar Esa Como se toma aquí Es sin azúcar Es ideal Sin azúcar Bueno, a ver, cuidado que está caliente Ya hemos aprendido a tomarlo Así Así En el café Total así Sin nada Venga, a ver Bueno, bueno Muy bueno Muy bueno Gastín con su pollito Muy épico Muy épico Este es mi amuleto ahora De viaje Va conmigo siempre ahora Ahora vas a ir así Nos va a acompañar siempre el pollo Habrá que ponerle nombre, ¿no? Está hirviendo, está hirviendo Uy, sí, está hirviendo El Salón Málaga No pierde su esencia Es un lugar muy típico Para visitar aquí En el centro de Medellín Miren cómo está el ambiente Por aquí Tranquilo Un día normal Final de semana Las calles Del centro de Medellín 2024 ¿Qué tal me queda, chicos? ¿Bien? A ver ¿A dónde? Ah, muy bien Me queda súper, ¿eh? ¡Para de la chévere! Y dos colores, sí Y le combina, y le combina Bien, bien ¿Bien? Sí, sí A mí me gusta Yo estoy preparada nuevo para estar aquí Totalmente Está muy bonito Estamos aquí en Parques del Río Lugar, la verdad que Muy, muy lindo este parque Muy lindo Muy abierto Mucho verde Está fantástico Sí, ¿verdad? Está chévere la miente Hemos pasado hoy Mucho sol Porque está el verano intenso Está el verano Está el clima acá Es porque tiene Tiene gorro Pero Sí, sí Pega, pega Estoy protegido Estoy protegido bien Pega el calorcito aquí en la ciudad Pero mira Con el pollito ahí Sí Se quedó con el pollito La insignia Totalmente Mira, está atrás El edificio de EPM Yo le digo Es el edificio intergaláctico Porque parece del futuro Es súper bueno ese edificio, ¿eh? Sí Una arquitectura muy moderna Muy moderna Parece de otro planeta Totalmente Y con ese cubo allá, mira Es una nave espacial gigante ese edificio, ¿eh? No, pero está bien Está muy bien Está muy bien Las terrazas se ven muchas jardineras Está lindo, está lindo Las banderas que flamean allá arriba La de Colombia Y la de Antioquia Y la de Antioquia El departamento de Antioquia Ahorita está un poco solo el parque Por allá está Andy Pero bueno, en la tarde se llena un poco más Me está dando un poco de vergüenza Anita ¿Qué te ha parecido? El paseo genial Genial Medellín visto desde dentro Me ha gustado mucho, mucho, mucho Y esta zona Me parece que es como un poco Les estaba contando a Gastón antes Era como el pulmón verde de la ciudad, ¿no? Un sitio de descanso De hacer deporte Muy bueno Sí, total, total La verdad que es un parque muy lindo Muy amplio Se ve prolijo Prolijo limpio La gente anda en bicicleta Camina Pasa con el perro Sí Con el novio Con la novia Una zona tranquila Una zona tranquila La verdad Está muy bien Wow De Antioquia aquí Directamente Posa ahí Posa en el árbol Quédate por 360 Sigue el celular Sigue por aquí la mirada Estoy preparándome para el regional Y si gano el regional Para ir al nacional Wow Wow Esperamos que sea esa reina Que ganes Es muy guapa Representando la belleza paisa Y colombiano también Muchas felicidades Muchas gracias Suerte en el concurso Muchas gracias Y uno de los planes Que uno debe hacer Cuando viene a la ciudad De Medellín Es ver Un lugar como este Miren Una hermosa vista Y eso se ve Desde aquí Desde el centro comercial El Tesoro Una vista acá La verdad que Exquisita De la ciudad Toda la ciudad Spectacular Vean esto Wow Impresionante El atardecer De Medellín Y ahora vamos A por unas cañitas Muy bien Así unas cañas Y unas tapas Unas tapas Porque por acá Venden una cerveza La tazana Muy buena Vamos a probarla El día de hoy Claro Para Producir aquí Con este calor Que está haciendo Sabia decisión Anita Con ese tiempo Lo que apetece Una cervecita fría Miren Vamos a ver Cual Nos compramos Amigos Porque hay De diferentes De diferentes De diferentes De cervezas A ver Cual vamos a pedir Hola Hola Bien Hay una que Nosotros hemos probado Que tiene unos punticos rojos El Rey de Palma Ajá Sí Dame por favor Una de esas Sí Y de qué quieren hacer La productiva Que puede ser Qué tipo quieres Que tengo Bueno El concepto es Belgian Vida Cierto Cervezas belgas Dentro de esas Tenemos la Golden Strong Pero también tenemos Una Lager Tenemos Una French No sé son Una Belgian Quadruple Una Belgian Duvel Una Ikea Y por si Qué cosas más Ikea No sé Qué recomiendas Entre suave y fuerte Vale Te recomiendo La Provinciana La Provinciana Sí La Provinciana Vale ¿Probamos esa? Venga Pues esa El Rey de Palma Esa es muy rica Vale Cuando nos ponemos Una Provinciana Y una Rey de Palma Sí ¿Vale? ¿Vale? Sería entonces Dos Rey de Palma Y una Provinciana Torre Alba Bueno Un brindis Un brindis Un brindis Un brindis Un brindis Por este encuentro Tan bueno Por muchos más Castellini Qué grande Casi se ríe Uff Buenísimo Aquí justamente Me encuentro Frente del centro comercial El Tesoro En el parque Uva Está espectacular Venir a caminar Por aquí Por allá está Gastin Y Andy Pero Enamorados Enamorados De todo lo que han visto Aquí en la ciudad Grabando Justamente aquí hay Una biblioteca Y es un espacio Muy chévere Para venir a visitar Y caminar Y disfrutar En familia Con amigos Súper tour aquí Con Anita De lujo De lujo Bueno Con amigos Venir a visitar Estos lugares Compartir Que es lo más importante Y pasarla bien ¿Verdad? Totalmente Totalmente Entonces ahorita Vamos a ver el atardecer Que bueno Como el día de ahí Ustedes estuvieron viendo En todo el trayecto del video Hice un sol inclemente Así que bueno Denle like a este video Por favor Que estuvimos todo el día Grabando para ustedes En el canal de Gaston Y bueno Aquí en el canal Que están viendo este video Por aquí abajito Les voy a dejar El canal de Gaston Para que vayan a verlo Y vean el video Que está bien chévere Medellín me ha gustado mucho Muchísimo No sé si voy a crear conflicto Pero me ha gustado un poco más Medellín que Bogotá Lo siento Oh my god Palabra mayor Creo que eso voy a crear Un poco de conflicto Pero es verdad A mí me gusta contar La realidad De lo que he vivido No sé Parece que en Bogotá Te meten como más presión Más cuidado Tener cuidado Y tal Y en Medellín Ha sido como todo más No sé La veo una ciudad más tranquila Más relajada Más verde No sé El tiempo también Estos parques Es una maravilla Con mucha calidad de vida La verdad Y yo creo que eso Es de valorar La verdad Que uno de los plus Que tiene este parque Espectacular Es esta vista Chicos Vean Impresionante Poco a poco Va cayendo la noche Aquí Esto es acá Realmente mágico Una vista Impresionante Realmente No le dediqué Mucho tiempo A la ciudad de Bogotá Voy a ser sincero Así que no No puedo decir Pero Medellín Tiene un Tiene un toque especial Como ciudad Así Muy verde El clima Yo me mojé más Yo me mojé más Sí, te mojaste más Vale Pero sí Bueno Aunque no he visto mucho Bogotá Creo que Medellín Me ha atrapado Un poco más De lo poco que vi De Bogotá Sí Porque tampoco he visto Medellín en su plenitud Pero lo poco que he visto Y lo que me ha enseñado aquí Anita Me decanto más Por la ciudad de Medellín Una ciudad Que tantos nos habían recomendado Así que Una muy linda ciudad Excelente Excelente Para volver y conocer más Para volver y conocer más Llegamos a la calle más cool de Medellín Provenza Bueno Ustedes saben Es miércoles Pero miren lo lleno que está este lugar A pesar de todo Hay muchos visitantes Un día de semana Aquí en la ciudad de Medellín ¿Cómo es ese pasito? Es buena No, pero aquí hay sasón Os lo digo Aquí hay la cámara La buena La buena parce Qué buena está la noche de Medellín Qué buena Y un miércoles Quién se iba a pensar Que eso iba a estar tan lleno Full de gente No, no, no No lo podía imaginar ¿Sabes? El ambiente La música La gente tomando Rumbiando Mira, aquí se viene Y se toma la fotito Ahí que dice Me hechí Tiene que tomarse la foto ahí La foto, la foto La foto Quítica de aquí Del cartelito Dale, dale, dale Esto es para venir acá Y tener una noche Súper exclusiva en la ciudad Hasta que las velas Sardan aquí En este lugar Hasta que la noche Apante Único Acá tengo que venir a entrenar yo Acá están todos fuertes Aquí en Medellín Claro Dale ahí una Aguanta, aguanta Sí Voy a intentarlo A ver cuántas puedo hacer acá Vamos pues Estoy un poco desentrenada Pero lo veo Vamos a ver qué tal A ver Ahí va Una Dos Tres Cuatro Que no te canses Ocho Nueve Y diez He cumplido He cumplido Castilla se ve Si se en Medellín La bandeja paisa pesa Oh, la bandeja paisa Vamos El plátano Se va acumulando los kilitos ahí Pero bueno Pero bueno Se come rico Así que bien Sí A ver Y buenas máquinas aquí Y la cancha está chévere también Un momento romántico en la noche de Medellín En la noche de Medellín Sí Esto es primicia Esto es primicia Primicia Nos han pillado, Gasti Nos han pillado Ahí va, ahí va Va, va El desenlace en el canal de Gastón Mirá, mi espada de esta talla Bailando Mira, mira, mira Otra vez, otra vez Otra vez Tra, tra, tra 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 Tienes No No Gasti siempre dice su video No reggaetón Y vino a la cuna Reggaetón No reggaetón Estoy en el mundo del reggaetón Aquí estoy atrapado por todos lados Es como el dicho Si no puedes vencerlos Únete a ellos Bailemos reggaetón Nunca pensé que Gasti dijera eso una vez en un video Ni yo, ni yo Lo perdimos Oye amigos, el ambiente aquí es una locura Una locura Buena música, buena comida Excelente compañía Así que lo mejor venir por acá Para Provenza Definitivamente que sí Chicos, Anita aquí me está provocando con el reggaetón Así que voy a entrar a la mejor discoteca aquí de Provenza Para que vea que soy reggaetonero de aquí en adelante Vamos Esto no me lo pierdo ¿Suena reggaetón aquí? Hoy no ¿Suena reggaetón? No puede ser Veníamos buscando reggaetón bueno De acuerdo, habrá que esperar Gracias ¡Gracias!